Estos yo los aprendí a hacer, pollo loco, y allí no se echa a perder nada, el pollo lo usan para hacer la sopa de tortilla y para hacer los taquitos dorados, así que así lo hacíamos para que no usen palillos, le ponen agüita, se quedan bien pegaditos, otra vez hay ocho años y todos los managers eran bien lindos conmigo, todos, hasta las mujeres excepto una, una que ahorita les voy a decir, pero la primera cuando llegué aquí hacíamos muchas cosas juntas, luego antes de irnos a trabajar nos íbamos a desayunar, luego ahí cocinábamos, hacíamos nuestra agua, perdón ya estoy quemando todo, es que se te atoca a veces comer otras cosas que no venden en el restaurante y nos poníamos a hacer allí de comer nuestros chilaquiles, cosas así, pero bueno, en todos los trabajos yo había estado súper bien y un día entró a trabajar una, una manager en mi, donde yo estaba yo, no le caí bien desde el principio, decía, tienes que terminar a las nueve y media de hacer las salsas, te vas a tu lonche, regresas, haces los burritos, termine la hora de lonche, o sea, el tiempo más ocupado ya te puedes ir a tu casa, me quitó como mis 20 horas a la semana, pues yo tenía que mantener, les digo, a mi niña y eso no me alcanzaba, era bien grosera conmigo, me acuerdo que me traía bien cortita y a cada rato estaba mirando, ya me lo acabas, porque para hacer las salsas no se ocupa tanto tiempo, un día llegó el manager, el área líder, el manager de los managers de la tienda y me dijo, ¿cómo estás? y le dije, pues, pues no tan bien, no sé qué tiene la manager conmigo, pero pues yo me aguanté como un mes sin decirle nada a nadie y le dije, pero desde la que la pasaron a ella, ella nada más me ocupa para hacer las salsas, ya no me deja entrar a las siete y media, quiere que entre las ocho, que a las nueve y media yo acabe que ponga hielo, que ponga las salsas, que haga todo, y entonces después me manda a mi break, me tiene bien contadito el tiempo para que en cuanto termine los 30 minutos yo ya esté adentro, y este, y luego, ya que acaba todo lo ocupado, a veces no me deja ni llenar ni área, más me dice ya te puedes ir, dijo el manager, se molestó, porque pues él me conocía y sabía que yo, yo era muy platicona, pero, pero yo trabajaba bien y le dijo a la manager, ya mañana ya no va a trabajar ella contigo, ¿cómo si yo no tengo quien me haga las salsas? enséñale al rato a alguien, te quedas a enseñarle a alguien a que las haga, pero ella ya no va a trabajar contigo pues ella se enojó muy feo, y entonces le dijo que, yo creo que no me, no me dijera nada, no me tratara mal porque ella no, no me habló para nada, nada más, yo terminó mi turno, me dijo, no te vas a ir a las, no te vas a ir a las, a las 12 o a las 1 te vas a ir hasta las 4, quizás tus 8 horas, y mañana te presentas allá, en el otro trabajo no, en el otro trabajo, el manager me trataba como reina, yo no, empecé haciendo salsas me empezaron a enseñar a trabajar en la computadora para hacer órdenes, yo les decía, yo no sé hablar inglés tú vas a aprender, yo te voy a enseñar, y él me enseñó a estar de cajera, y luego ya, pues se me hacía más fácil ya cuando venían los, a pedir una orden, y yo, este, hi, how are you today? y no, así yo bien, ay, yo así me sentía volada, mi uniforme ya no era el mismo ya me ponía yo mis blusas de vestir, me ponía yo una mascada aquí, tenía yo que atender el comedor me daba a todos, pero hacía yo poquito de todo cuando yo por muchos años estuve preparando la salsa, solamente me la pasaba allá atrás y haciendo los, los burritos, ¿no? y este, y ahí, pues yo hacía de todo, yo, yo estaba de cajera le decía yo, ¿qué hago? pues porque yo al principio no sabía, tú nada más sonríele al cliente y yo, estaba yo ahí parada, y yo nada más me reía entonces hasta un favor me hizo de aquella manera que me trató mal entonces, de ahí fue cuando me embaracé de Sherlyn y cuando me dijeron que Sherlyn venía con síndrome de Down pues fue que me salí de trabajar, ya no podía, mi embarazo era de alto riesgo y ahí fue cuando empezó mi historia vendiendo mangoneadas porque ya no podía trabajar, pero yo necesitaba dinero todavía y entonces, ¿qué es lo que nos quedó? y entonces, ¿qué es lo que me ha dado? ¡Vamos a ver! ¡Gracias!